Las lluvias continuarán en casi todo el territorio nacional, según pronósticos del Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA. Mientras tanto, la otra onda tropical está circulando sobre las entidades menores, remanentes de la post-tormenta tropical que se está desintegrando, y seguimos manteniendo este seguimiento del huracán Larry, que tiene vientos de hasta de 90 nudos, o sea, en máximo hasta de 110 nudos. Al mismo tiempo, para el día 4 de septiembre, mantenemos un canal de baja presión sobre la parte de Guatemala y la parte de México. Al mismo tiempo, sigue la circulación de las corrientes del mozón sobre Costa Rica y cerca de la frontera sur de Nicaragua. La onda tropical que sigue circulando, cercándose del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Tenemos al huracán Larry, que sigue aumentando sus velocidades de viento a 105 nudos, y con una máxima de 130 nudos. Para el día de hoy, estas son las posibles precipitaciones. Para las 2 de la tarde, mantenemos el ingreso siempre de este sistema de baja presión, generando condiciones de lluvia en el territorio nacional. Para las 6 de la tarde, mantenemos también casi la mayoría del territorio con posibilidades de lluvia, como también para las 6 de la tarde hacia las 8 de la noche. Asimismo, dio a conocer las temperaturas mínimas para el amanecer del día de mañana en el territorio nicaragüense. Las temperaturas mínimas al amanecer 23-24 grados centígrados de León Chinandega, Managua, Masaya, Granada 23-24, Carazo, Riva 22-25, Madrid, Nueva Segovia 20 grados centígrados, Esteligen, Otega y Matagalpa 18-19, Huaco, Chontales, Río San Juan de 21 a 25 grados centígrados, Río Blanco y Nueva Guinea de 22 a 23 grados centígrados, Triángulo Minero de 22 a 23 grados centígrados, y el Carguive de 24 a 25 grados centígrados, las temperaturas máximas en León Chinandega 29-30, Managua, Masaya, Granada 28 grados centígrados, Carazo, Riva 27-28, Madrid, Nueva Segovia 27 grados centígrados, Esteligen, Otega y Matagalpa 25 a 26, Huaco, Chontales, Río San Juan 25 a 29, Río Blanco y Nueva Guinea de 28 a 30, Triángulo Minero 25 a 29 y Caribe de 27 a 29 grados centígrados. Las velocidades de viento promedio en toda la mayoría del territorio estarán a 28 kilómetros por hora como ráfagas ocasionales. Luisa Centeno, Noticias 12.